¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning! Hoy vamos a conocer a unos animales que tienen ocho patas y que dan un poco de miedo. Hoy vamos a conocer a los arácnidos. Los arácnidos, al igual que los insectos, son animales invertebrados, que pertenecen al grupo de los artrópodos. ¡Pero no os confundáis! Los arácnidos forman un grupo de animales distinto al de los insectos. Mientras que los insectos tienen seis patas, los arácnidos tienen ocho, como podéis ver en estas imágenes. Las arañas, los escorpiones y los diminutos ácaros forman parte de la familia de los arácnidos y tienen una serie de características comunes que tenemos que conocer. Tienen cuatro pares de patas articuladas. No tienen antenas ni alas, pero sí tienen unas pinzas en la boca llamadas quelíceros que les sirven para sujetar a sus presas. Una curiosidad de los arácnidos es que no pueden masticar y se comen a sus presas succionándolas. Es decir, absorbiendo como con una pajita sus partes blandas. ¿Quieres saber más sobre este tema y sacar unas notas excelentes? ¡Sí! Pues entra en nuestra web y suscríbete en happylearning.tv. ¡Aquí encontrarás todos nuestros vídeos y muchos juegos para aprender divirtiéndote! ¡Happy Learning! ¡Educamos entreteniendo!